Hola, soy PULUX POWER Hoy, domingo 30 de abril, día del niño, les traigo la apertura de estos Pampers y Siops de My Little Pony talla 5T6T desde Mérida, Yucatán Aquí ando mojándoles las camas a los yucatecos Así que vamos a abrir estos bonitos PULUX Se ven chiquitos, la verdad, fueron unas ridiculeces este aumento de 5T6T de Pampers Los hoogies si se volaron la barra con pañalotes gigantes Igual, como les dije en el video anterior, hoogies, solamente están en ingles y en francés Estados Unidos y Canadá es el mercado, no México Hacen esos bonitos diseños de... Los ponis Que a lo mejor ni como se llaman bien Esta es la chimbona Bueno, dice que son 100% prueba de fugas 15... Training Underwear Calzones de entrenamiento Están hechos en Estados Unidos, supongo Lo he visto, lo he visto Aquí está Hechos en Estados Unidos con materiales domésticos importados Y, pues, vamos a verlo ya Vamos a ver en el rayo Donde exactamente es La brejaza Aquí está Bonita Aquí está la brejaza Diciendo Vale Ya sé, este video en el zócalo En la vida, pero tiene un pinche ruidazo Con los eventos del... Queda de linda Aquí está como el roso Así que lo decimos Acá Está sacando la pañaliza Están los dos decimos Tiene Tiene... Arcoiris Tiene estrellas Mira Super pony arcoiris La paradita Tiene los ponis y en el... No trae nada Vamos a ver Vamos a ver Que tan... No está mal, eh No está mal una de esas Sí, pero esta chingadera de... De los lados es bien frágil Es como el vento De los fugis Es como el vento De los fugis Dos por tres Una sentadita Y uno tiene... El patrón Tiene cinco... Tiene cinco... Tiene seis tratadas Es igual No tiene... Esta chingona textura de los fugis Está más plano Tiene sus dos barreras El descurrimiento de las piernas Duele poquito, pero... No nada malo No tiene indicador Cuando se mean Aquí como el de Mickey Que tiene el tambor y la guitarra No sé Está bien chiquito Vamos a ver si... Es más Se me quedan, también los compré en Amazon Importados 224 pesos este paquetito Ya me arrepentí porque La caja tiene gráficos Estos gráficos chingones Me voy a comprar la caja Aunque no me quedan estas Pocitas Bueno... Rápido, breve, lo que vamos a hacer A todos Gracias por ver Este video es excepcionalmente Chiquitos A posiciones Gracias 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 Gracias